Seguimos avanzando, ya son casi las cuatro y media de la tarde. El día ha estado muy bueno, se han registrado diversos sitios arqueológicos, murallas, sitios cuadrangulares, canales prehispánicos, talleres líticos en el desierto de Cajamarca. Un desierto hermoso, hacendado aquí, en la provincia de Contumazá, distrito de Zamenito, centro poblado de Algarrobal, tierra del gran profesor Carlos de Zamedina, quien fue mi profesor de arqueología prehistoria. Hace unos años, falleció el año 2005, me parece, y estoy en sus tierras y realmente me siento feliz de caminar por aquí, solo. Y siempre reitero, el que camina solo, camina feliz, porque no te hace falta que alguien esté a tu lado, que alguien te aburra, que te diga hay que hacer esto, hay que hacer por acá, y te confundes, venga, o te bajan tu energía. Hay gente que piensa que eso está mal, pero la soledad muchas veces te engrandece y te da más felicidad y más compañía a ti mismo, a tu alma, que estando con tanta gente, yo no soy partícipe de estar con tanta gente, no soy un antisocial, me reúno con mis amigos, con la gente, pero muchas veces prefiero estar solo, eso me recarga el alma. Y estando por estos parajes tan hermosos, miren, el desierto de Cajamarca, voy caminando por esta carretera ya 10 kilómetros y me siento con una paz total, es otra cosa. Y realmente me siento agradecido de este día y de conocer el desierto de Cajamarca, un desierto que tiene mucho potencial, solamente le falta una represa por acá y se siembra la vid, se siembra ciruelas, se siembra paltas, se siembra de todo acá, frutales, son inmensamente ricas, esperando por titulación de tierras, por lo que también se debe trabajar de manera consciente, siempre protegiendo los sitios arqueológicos, porque eso es patrimonio de todo peruano, y más todavía de ellos, que son herederos directos, así que tienen que proteger su legado cultural. Y carreteras, porque si el agricultor tiene agua, en estas tierras Cajamarca tienen sed, y carreteras que nos lleven, por ejemplo, una pista bien hecha, desde Casagrande hasta Contumazá, olvides, esta parte para Cajamarca sería muy productiva, y hablo como un Cajamarca región, el desierto de Cajamarca tiene mucho potencial, me han encantado las fotos de día, y realmente me siento muy contento y agradecido de caminar por acá el día de hoy. Así que ya vi mi posada, ahí está mi amigo Velarde, justamente ahí me quedo esta noche, así que agradecido a Dios, y agradecido a este gran día por esta hermosa caminata, así que muchas gracias. Ahora sí, a comer un poco, porque hemos estado en ayunas prácticamente desde el día de ayer, y ahora sí vamos a comer un poco, pero creo que hay energía, cuando hay un buen ayuno consciente, no hace falta comer demasiado. Gracias.